Es la alegría que tenemos mucho hoy que somos amigos de Iliana García, que la conocemos de año, que conocemos su historia y que hoy ya gracias al reconteo de los votos específicamente, Iliana García se convierte en senadora por el distrito 37 en el condado Miami. Oiga, un aplauso, un saludo para Iliana García. Aquí están. No, no es aquí. Aquí están los momentos que estaban contando los votos en el día de hoy. Ahí lo vamos a poner ahora en unos minutos en lo que corre este video. Y creo que es importante para ella. Ganó por 34 votos. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes y lo digo que el reconteo de los votos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de esta manera se pueden buscar errores que no se sabe y más cuando hay este pequeño margen entre dos candidatos. Por eso sí, hay que recontar los votos. Hay que volverlos a contar. Hay que juntarlos a mano. A manos están chicos, porque el video este ahora no quiere moverse. Pero bueno, vamos a darle un refresh a la página. Me va a salir un comercial. Estamos aquí en la página de Nuevo Gerard. Gracias, Nuevo Gerard, por cogerte esta noticia. Y que creo que es importante. Ahora me va a salir un comercialito. Ahí no importa que salga el comercial, porque lo que a mí me interesa es traerles a ustedes. Vamos a hacerle un momento aquí a esta noticia. Iliana García gana en el distrito 37. Así que oígame, si usted conoce a Iliana, vaya ahí a su tweet y felicítela. Nuestra senadora ya se puede decir senadora Iliana García al Senado Estatal de la Florida y por el Partido Republicano. Así que mire, si usted está en un estado. Y está participando del reconteo, creo que es sumamente importante. Oye, esto es interesante. Estaba comentando ahorita con Ariel esto de reconteo. Ahí vemos personas que cogen la boleta, no? Y hay que buscar hasta con una lupa para ver específicamente por quién votaron, porque a veces las personas van a votar y no se acuerdan. Como yo siempre le dije, oye, marca la bolita como si estuviera jugando a la loto, no juega a la loto. Lo que pasa es que en la loto tú entregas el papel y te dice el muchacho de la loto, la muchacha, oye, esto no sirve. Tienes que volverlo a hacer, no? Y yo creo que. Es interesante cómo ellos hacen todo esto, no? Recontar los votos manualmente y estos fueron dos días que estuvieron en este reconteo de votos para al finalizar darle más votos. Se buscaron más votos para Ileana en este reconteo y por eso es importante el reconteo. Ileana obtuvo. O sea, cerró la campaña, ganó la campaña con 34 votos de diferencia. O sea, es en una. En una elección estatal, en una elección de aquí local. 34 votos, 200 votos son 200 votos. En este caso fueron 34, no? Pero mis felicitaciones para Ileana. Ahora hay que seguir trabajando sobre todas las cosas y. Comenzar a hacer lo que ella prometió, que espero que sí lo va a hacer porque la conozco bien y creo que es una buena adquisición para el partido republicano. Bueno, bueno, ya de republicana, pero bueno, en el Senado estatal, donde se mueven muchísimas leyes, donde se mueven muchísimas leyes. Bueno.